¡Muchas gracias a DJ Méndez! ¡El gran DJ Méndez! ¡Tiene rico color! ¡Muchas gracias a DJ Méndez! ¡Qué precioso esto! Esto extrañaba yo, hijo mío. Yo creo que anda acá. Por último va a probar. ¡Pero en serio! ¡Pero en serio! ¡No! ¡El Chiculeo no queda muy lejos! Los Chiculeo nos dejan acercar a la piscina. Nosotros los Méndez las tiramos dentro de la piscina. ¿Estás diciendo como mi mujer? ¿No soy mi mujer? No, pero sí. Esto es... Hay que comprar más. ¿Ah? Cuidado tú. Por la situación académica y de conducta de Leo, necesito una reunión con usted. No estoy pidiendo esa nota porque yo tenía un fútbol. Porque yo tenía un fútbol. ¿Qué? ¿Ví que estrapeó tú? ¿Qué estrapeó tú? ¿Qué estrapeó tú? ¿Qué estrapeó tú? ¿Qué estrapeó tú? ¿Tú? ¡Ah! 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 ¡Voy, voy, voy! Me quiero que estés listo. Miren ahora qué... ¡Bueno, hard work! ¡No, chiquita mentira! Es tuya esta canción Y cada nota es de amor ¡Ajo, su millón! Y no me importa Que sea hasta que yo La tiro de corazón ¿A todo? ¿A quién le pasó? ¿A quién operaron? ¿A la Estefanía? No tengo zapas, no tengo nada, fue de particular Tengo que operar todo por una plazada por una aguja, por todo, como el sistema canchero ¡Es buena! ¡Ya! ¿Eso tiene que ser usted? ¡Obedecer! ¿Quieres ser disciplinado? ¡Sí, mi comandante! ¡Oh! ¡Pregata un fuerte! ¡La me gusta hueora, bro! Ya llegaron, ya Préndete Los Méndez Se enciende, la tele se prende Familia locura, ¿comprende? Aterrizando en Chile Ve a tu familia, por favor, corre, dile Llega Guao y lleno de diversión Con dos hijos llenos de locura Con su realidad llenos de aventura Deja presentarte a mi hija Deja presentarte a mi hija que es la mayor Tiene 16, es mi guagua, así que por favor A mi lado tenemos a mi hijo Leo Relajado y siempre encerrado Ni lo veo, afírmense mi chile porque aquí me quedo Ya llegamos, nos quedamos ¿Dónde? No tengo un plan Parezco piloto, ¿no? ¿Qué había un piloteado hoy día? Yo tengo seis hijos y no todos viven conmigo Entonces mi sueño Es poder tenerlo a todos bajo un mismo techo Y acá quiero ir yo Porque ha sido mi país desde siempre Aunque yo he estado 25 años en Suecia Siempre lo llevo a mi corazón Ok, you want some beat? Ok, here we go Let's go, come on Mendes is back Fuera, bachitos Joder, pata Mendes, desgraciado ¿Cómo estáis? Bien, muy bien Se siente como que he tenido muchos regresos Pero se siente definitivo este porque Creo que Siento de corazón que van a salir bien las cosas Y en España mucho garrote, ¿no? ¿En España? Uh, en España ¡Ajú! ¡Ajú! Tengo que buscar casa Mejor que sea una Pero tiene que ser algo filete Quiero tener algo con espada ¿Una casa o departamento? Casa, casa Unos vinos a mi cuarto Si tú sabes lo que quiero ¿Cómo va, mami? Vengo llegando y no me da un beso Bien ¿Cómo está usted? Bien, súper bien Un día me la voy a raptar Ojalá Me la voy a raptar Me la voy a raptar Me la voy a raptar Mis hijos son especiales Lo que me gusta de mis hijos creo que Principalmente que son aventureros como yo Toca la cocina, toca la cocina Dale, no, toca la cocina Dale, mamá ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Me puso muy feliz porque Es que hace tiempo que no lo veía Y no me gusta estar distanciada de él Siempre somos súper unidos Los tres, yo y Leo Y mi papá ¡Mamá! ¡Mamá! La mamá de los niños, de Stephanie y de Leo Ella está en Suecia Y es una elección propia de ellos De estar con el papá ¿Cómo te amortaste? ¿Eh? No, me amortaste a la catagua A mi papá yo lo veo como El más grande de todos Yo quiero ser como él cuando es grande Porque no descansa hasta conseguir lo que quiere Así soy yo ¿Y a ti cómo te fue en el viaje? Bien, hijito Ando medio muerto ¿Qué hiciste? ¡Uf! Un besito ¡Mua! ¿Por qué siempre te tengo que robarte un beso? Ya, pero vamos Porque yo me tengo que ir al tío ¿Estás listo? ¿Tienes sus cosas listas? Sí, voy a poner los zapatos y mis cosas y nos vamos Es nuevo para todos Nuevo esto de De llegar a otro país Como de vuelta a empezar de cero A mí me gustaría Instalarme acá en Chile Porque Me siento más chileno por mi color Por mi Color de pelo Y mi manera de ser No me considero sueco para nada He estado pensando que No sé De repente Quedarnos acá No sé Pero Vamos a llegar ahí Desde niño Ustedes saben la relación que tenemos Que andamos para todos lados juntos Y si quiero quedarme Obviamente que necesito Necesito saber si ustedes también están de acuerdo Nosotros nos hemos cambiado durante toda nuestra vida Desde que es chico Nos hemos cambiado Y siempre probablemente que nos vamos a quedar en un lugar Y Termina que nos cambiamos de ese lugar Yo creo quedarme acá Por último va a probar Pero en serio Hagámoslo en serio Pero en serio Lo que a mí me hace dudar de mi papá Es que todavía tenga Las salidas como locas De salir a carretear No estar en la casa Mucho trabajo Es una búsqueda O sea, olvídense Es un proceso Eh... Pero si mantengámonos juntos Les prometo que va a ser mejor que la última vez Y ahora sí Hagamos el intento definitivo ¿Les parece? Ya Dime Dime un abrazo Mi chanchito a ti Sé cuando dice la verdad Y cuando promete algo así Yo le creo Y nosotros lo apoyamos todo ¡Un, dos, tres! ¡Los vendés! ¡Woo! Ahora me voy a bañar el caos Nada es fácil Nada Pero como somos una familia Yo sé que somos fuerte Y vamos a poder ¡Qué precioso esto! Esto extraña a yo, hijo mío Dame mi chanchito Aquí nos quedamos un montón Vamos a ver dónde Hay que buscar la casita nomás La tenemos que traer a la Evita Sí, a la Evita Falta a la Evita Falta a la Evita Falta al Esai Ya la Isi y la Finita están acá Los quiero tener a todos ¡Todos! Y tú estás en él Y aquí en el papá Se habla mucho del Chicureo T.J. Menden Chicureo No sé cómo se ve No, el Chicureo no quedamos viejos Chicureo? Ahí cómo le explico El papá Como artista Aquí en Chicureo Están agüeando No sé qué se imaginará La colorada Mira cómo andamos Hola Hola, ¿le gusta ahí? Bien Hola No nos pregunten por los pijamas, por favor ¿Te gusta? Yo tengo seis hijos Entonces la casa no, o sea, no vivo con los seis, pero esa es mi intención, mi meta Creo que aquí vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, yo y mis dos hijos Para empezar, porque este es un comienzo de donde quiero poder tener a toda mi familia bajo el mismo techo, esa es la misión O sea, necesitamos mínimo cinco dormitorios Lo bueno de este condominio es que privilegia la vida como un familiar, la seguridad que te comentaba antes Tú acá puedes dejar las bicicletas, los niños afuera y nunca va a pasar nada A mí me da lo mismo donde yo vivo, solamente que es tranquilidad la que ando buscando Mira, si seguimos caminando un poco más allá, vamos a llegar a... Hola Hola Vamos a llegar al parque Koala ¿Qué dijo? ¿Dijo koala? No sé si fue por el color del buzo ¡No! Bueno, por último tiene sentido el humor aquí Hola Hola Una vecina Hola Hola Hola, hola ¿Verdad? Me relajé un poco, sí, porque como fue simpaticona ¿Cómo estás hijo? Bien Qué rico Estamos con la intención de quedarnos en Chile con mi familia ¡Ay, qué bueno! Y andamos buscando casa ¿Ya? Ceruchito Jara también vive acá Sí, sí Y él me da como recomendado chico uleo Sí, sí ¿Qué canción le gusta de DJ Méndez? ¿Josefine? 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 Y la de Chile ¿Mi Chile? De mi Chile Buena Buena música, buena onda Todas las tenemos Todas ¿Pero no se es pirateada? No Tenemos el CD adentro Sí, y en el computador No sé si me vamos a inspeccionar Si está vivo No le creo Le puedes sacar la foto Llévala en tu corazón Tiene dos razones Ya Oye, muchas gracias Que le vaya súper bien No, gracias a ustedes Disculpenla para ustedes haber dicho Hola, oye, venga No, por favor Todo lo contrario Mi papá es coqueto O sea, no hay nada que hacer Mucha intensidad de que le vaya Igual No, no, si después la casa le llega Vamos ¿Te diste cuenta Leo? Que yo no vi un papá No, yo vi Es importante Que uno Es que a lo mejor está trabajando Igual aquí su placita Mira, placita Para tus niños más chicos ¿Cuántos años tienen Los más chiquitines? Es que ¿Sabís qué? Me voy a atrever A decirte una cosa Que me comentaron algo Bien como cuatro Hubo un condominio Que pasó algo Por las enanas Sí, no en este condominio Pero fue en el sector Un chibureo Sí Acá son todos libres Depende de De cómo ellas se sientan Cómodas Y finalmente la La norma De la casa que trabajen Lo que pasa es que La abuela de ellos Mi madre fue muchos años Así que la acompañé ahí A su trabajo Entonces este tema De la discriminación Es como alérgico Como muchos me imagino Que lo son Leo, esta casa que vamos a ver Es de estilo chilena ¡Chica! Cuando entré dije no ¿Sala de estar? ¿Te imaginas una casa más grande? Pero igual son chicas La habitación Casa uno Eh, baile, baile ¿Sabís qué? Se siente como que estamos Todavía en Suecia O no sé Es rara la sensación Quiero decir como muy cuadrado Feel candy bag Quiero espacio Ah, quiero tener mis caballos Mis gigafas Ah, sentirme rey Mi tigre Ya tenemos un koala Son todos de veces simpáticos Quizás algunos Mañosos por ahí Porque siempre nos falta El vecino más mañoso Yo creo que todo Empieza así ya Sí De hecho me acuerdo La que venía a Suecia Y después ya Claro Me quieren esforzar Leo, esta es la otra casa Son 5000 metros Más grande Más espacio Una cuestión súper rústica Con la terrible antena Como para quedar con cáncer Hay la típica antena camuflada por Palmero La típica antena camuflada por Palmero No El cáncer Next Toda esta culpa es Lucho Jara Él dijo Chicoreo Que él vive cada muchos años Y le gusta Ah, igual se ve otro corte esto, ah Hola Señor Méndez ¿Cómo estás? Señor Méndez, ah Ya, yo, junto Junto en favor para Chicoreo ¿Qué va? Ok De entrada el patio me encantó Hay unos columpios ahí Justo venía venciendo con los niños Se nota que ya estos ocho cosas Te gustó Me encantó, aspiro De entrada me gustó Tiene un lindo jardín Muy lindo Creo que le gustó la casa La raja No puedo decir más Esto es más grande Claro Tiene una vista espectacular Desde dentro de la casa Además Esta es Yo creo que aquí Aquí voy a poder Relajarme Poder crear Tranquilo No tengo vecino Nadie me va a hinchar Te espero Esta casa quiero yo No ¿Y por qué tanta conía? Por qué es esta mía Yo estoy acostumbrada a recibir la visa más grande Mira esa es esa Esa se sacó rostro No, si esta tiene el grande Mis hijos son Méndez Son inquietos Meó gritones Es parte de no Ni 16, 14 años Tienen una edad complicada Es el dormitorio principal Ok El jacuzzi a los Scarface, ¿no? Ah, esto está de atrás, ¿cómo pasamos para mí? ¿No va a pasar conmigo ese, eh? Scarface. Papá, oye, si le busco aquí la pieza de mí. No, si no, estoy en serio, la verdad es mi pieza. Y finalmente voy a esperar que obtener esa pieza porque voy a hacer guerra. Pero tengan piezas juntos. No, no quiero. Si es necesario ser la Cuarta Guerra Mundial, lo voy a hacer. Leo, mirá, y acá está como la mejor parte de la casa, que es como una sala de juego. Ok. Adelante. Hay una mesa de pool. Oye, ¿esto viene con la casa? Sí, viene con la casa. ¿Y viene con la casa? No le vamos a decirle que no. O sea que aquí es donde pasa todo. Exactamente. Y a uno que no le gusta ser único, tiene que haber una mesa de pool, ¿no? Ya me imagino los problemas que vamos a tener en esta casa. Allá es vecino. No sé, la música es fuerte o que trae mucha gente. Niñitos, vayan a elegir los dormitorios. Esta es mi mesa. No, no tenías que haberle hecho eso. Cuéntame, ¿cómo te fue? Yo digo que nos quedamos acá. ¿Bien? Sí. La casa es suya. ¿Bien? ¿Y a mí? Los Méndez llevaban a Chikurego. Ya sé. La casa es tuya y los trámites los hago yo y te aviso cuando te lo entones. ¿Te doy la mano o te doy un beso? Beso. Ya. Los Méndez. Estamos. Los Méndez tiene casa. ¡Ey! Los Méndez. Los Méndez. Están las siete y cuartos. Y ahí... Por si el Pancho no se ha adaptado. Tengo que partir en diez minutos. Están las diez minutos. Y aquí está el chile de género. Y ya lo voy a dejar yo. ¿Puedo llevarlo a yo esto cuando me va a probar alito? No, no. ¿Ya déjenme lavar la cara que lo tengo yo? ¡Puro chile de género! El cielo a tu lado, ¿qué te pasa que no lo han notado? Me quiero que estés listo, güey. Mira la obra aquí. No, estoy listo, güey. ¿Puedo donde hago uno? No es mi culpa. Bueno, hard one. Apúrense, yo voy al auto. Siento muy orgulloso de mis colores. Lejos que estás afuera, por favor, no llores. Llévalo en tu corazón, tiene el corazón. ¡Chapo, güey! 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 ¿A qué no ha sido en cuenta que Panchito se iba a quedar dormido? El día me vino a despertar. A las 7, 20. Yo a Panchito lo conozco hace años. Él es un buen trabajador. Aparte que es joven y toda la más. Y se nota que ando dormido como un cabro chico. Y justo en eso no me puede fallar, porque confío en el 100% de que se va a levantar y dejar a mis hijos. Llega mis hijos atrasados, los perjudica a ellos en el colegio. O sea, traen la mea cola. A las 8, 20 entro, ¿no? Sí, a las 8, 20, sí. Me pone en una situación difícil, porque lo veis como cualquier trabajador lo estáis cagando o los tratáis de ayudar o solucionar el problema de alguna manera. como si fuera mi hijo. No es la idea. Si se va a comportar como un cabro chico, lo vamos a tratar como un cabro chico. O sea, le vamos a quitarle el televisor. Ya, Leo. Este es la bajada. Cuidado que va a partir. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Uy, sí que me quedo conmigo. ¿En serio? Lo que pasa es que me quedo conmigo tarde. Si es que Banchito va a haber sido una estupidez ahora. Ya, ya lo... Después nos vemos en la casa que hablan. Vale. Chucha, se enojó. Esto es mi chi. Esto es mi chi. Esto es mi chi. Esto es mi chi. Hola, Banchito. Hola, Leo. Ahora estoy más tranquilo. Esta gente está en potecido. ¿Qué cuesta tanto levantarse y ir a dejarlo? No, no, no. Si no cuesta nada, pero... Mira, vos sois bueno. Sois varias cosas. Pues a mí soy importante, perro, en este trabajo. Soy demasiado importante. Yo no sé qué te quedas haciendo en la noche con los chiquillos, vos solo. Pero al parecer viendo tele, porque estaba prendida la tele. No hay más tele. No hay más tele. Cachas que se siente como casi ridículo esto. Me da risa la guaya. Yo creo que es ridículo. Es un hijo más entonces que tengo. No sé qué. Empleado o hijo este guaya. No sé. Cachas que yo a mis hijos... Mis hijos tomo medidas así, guaya. Y tú... Cachas que sueles así. Pero no crees que es chistoso. Pero... Sin tele, carajo. Que vamos a ser obligados a ver tele porque entendemos. ¿Un camisito? Sí, por favor. Bueno, hoy día voy a estar trabajando el doble. ¿Sí? ¿Y puede estar de chufelina o no? De chufelina o no. Bien. ¡Con leche! ¡Ya! ¡Tequila! Ven. Miren los tatuos. ¿Qué es esta hueá acá? ¿Qué es esta hueá? ¿Qué es esta hueá? Mira esta dejo. O sea, estoy en el patio. Tequila. 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 Si quieres tomar tequila. Se necesita limón y sal. Y que fuego y margarita. Esa loca, she knows your mind. Si quieres tomar tequila. Se necesita limón y sal. Tequila. 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 Venía por el asunto de la entrevista de trabajo. Sí, por favor. Adelante. Hola. Buenas tardes. Adelante. Me da miedo, de hecho. Le tengo un respeto único a ese puesto. Bueno, esto es un baño. Esta es la pieza de mi hijo. Dos perros. Un gajo. A perros, ya. Comen los perros dentro de la pieza. Qué terrible. No me gusta. Como el despelote. Eh, sí. Pasé a ser de jefe a víctima. Sentí como que me hicieron pedazos. ¿Esta es la cocina? Sí, esta es la cocina. Ya. ¿Viene el chef? ¿Viene chef en su casa? No, chofer, de hecho. Un poquito descalado lo conseguí. Permiso. Ay, chiquitita su cocina. ¿Y la cama qué tal es? Más o menos nomás, ¿eh? No le gustó nada. Que la verdad es la cosa... A mí me gusta trabajar con gente elegante. ¿Me entiendes? Ok. Eh, lo otro... Mucha gente viene a su casa. Sí, o sea, pues... Soy músico y hay mucha gente que entra, pero por gracia, porque tengo un estudio atrás. Sí, porque los músicos son muy desordenados. Bueno, sí. Yo no lavo ni plancho. ¿No? No, no. Yo cocino, hago un poco de aseo. Ay, tiene que tener una persona que le venga a hacer el aseo dos veces a la semana, algo general. Yo limpio así con encimita, ¿no? No me acomoda trabajar así con un músico, ¿me entiendes? Porque son demasiado desordenados, entonces no... Me gustan las casas más... No, así las entiendo. ¿Ah? Chao, chef, que esté bien. Cocine rico. Yo pensé que él se trataba de un empresario, una cosa así, pero como es músico y música de reggaetón y todo eso, no es como el perfil de familia que ando buscando para trabajar. En estos momentos no trabajaría con él. Cuando él tenga una casa bonita, elegante, con muebles, como le digo yo, algo bonito, ¡sí! Le dimas la fama, Leo. Y no es chiste, ¿caché? Es que el músico, que desordenado me dijo... Y la otra señora poco elegante. Es medio de la mágica de la última chica. Ojalá que te guste. Pachito. Pachito. Cruzatoteo Juan. Hola. Buenas. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Yendy. Mucho gusto. Hola. Él es Panchito. Mucho gusto, Yendy. Él es chofer realmente, pero mira lo que está haciendo. Te voy a mostrar un poquito la casa, ¿ya? Ok, va. Ya, mira. Es grande la casa. Te digo, al tiro... Sí, eso veo. Está súper linda la casa. ¿En serio? Hola, sí. Mira mi regalo. Hola. Qué lindo ese perro. Me encanta. Finalmente... Él existe. Estoy desesperado. Necesito ayuda. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 23 años. Sí. Panchito, escuchate, tiene 23 años. Sí. Al hombre. Toma asiento. Muchas gracias. Mira, tengo un estudio. Yo soy un músico. Sí. Ah, usted es músico. ¿Cómo qué canción más o menos? A ver si puedo conocer alguna, no sé. ¿De qué parte eres? De República Dominicana. ¿República Dominicana? Es que no sé, yo no he estado nunca en República Dominicana. Con mi música. No, pero ya tengo como dos meses aquí, posiblemente tal vez... Ay, me llamo Leidy y fue muy conocido. ¿Conocía la canción Leidy? Ready when you're ready now. Ok, esa la conozco. De más que bailaba con esa. ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta. Me gusta la música. Sí, muchísimo. Me encanta la música. Me encanta bailar. ¡Panchito es alegre! ¡Hola, buena! Me encantó yendo. O sea, me encantó de una. Su alegría, su forma de ser. Ya, Panchito, despídase. Chao. Un placer, Panchito. Conmigo no va a dejar. ¿Y qué? ¿Tú tenés cosas que hacer ahora? ¿Por qué? ¿Necesita ayuda? ¿Le puedo ayudar en algo? Se ofreció a trabajar. No sé si está muy fuerte de trabajo o que realmente le gustó a la onda. Si usted está muy necesitado, yo puedo empezar y ya de ahí hablamos y quedamos de acuerdo. ¿Pero voy a empezar al tiro, al tiro? Sí, al tiro. Puedo empezar al tiro. Yo sé que al tiro. ¿Sí? Sí. No, yo feliz. ¿Ya? ¿Lo sé? Manuel, ahora papito. ¿En serio que estoy hueá? No, en serio. ¿En qué te puedo ayudar, Panchito? Mi nombre es Yendy, tengo 23 años, vengo desde República Dominicana y hoy comienzo a trabajar con la familia Mendo. Oye, igual, bienvenida. Ay, sí, gracias. Muchas gracias, sí. ¿Y usted está todo bien? Sí, así. Yo sé que nos vamos a llevar muy bien. Yo también opino a lo mismo. Ya. DJ Mendes. Que tal, cabrón. No me importa nada, 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 nada. Cabrón. Oye, así que me voy a tirar la vida dentro. Qué tal, los güeyones. Oye, tu amigo, güeyón. Estoy esperando a tu amigo. Oye, ¿hasta qué hora se quedaron? la idea es trabajar día y noche, porque como estoy trabajando en el disco, cuando entro en ese proceso no veo la luz del día prácticamente, es encerrado en el estudio. Imagina, pobrito, ¿cómo venció? Tu amigo no está acá, Rey, ya empezó mal. Si viene, viene, viene ya, tiene que venir, lo va a llamar ahora. Por X razones quedé sincronista y ahora ando en búsqueda de uno. Y hablé con Moreno y Moreno me recomendó a Ramírez. Y vos pusiste el colchón de la regla, me... Lo que se está usando en Europa, lo que se está usando en Europa, perro. El col a ocho me pusieron. Bueno, hay que averiguar dónde está Ramírez, porque yo después me tengo que ir. Ahora lo llamo, Ramírez. Oye, me viene a despertar el leo, venía el camino, ¿no? ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estáis? Bien, papito. Viste, es que eso no me falla. ¿No? ¿Vienes camino? Sí, ya venía, ya. ¿Ves si te todas las tomas, todo el cahuín, todas las imágenes? Te voy a mostrar un poco acá, vos. Espera. Un regle nuestro, aquí te pido una carta, de lo que mis ojos hoy están viendo, mi corazón sufriendo. Pues, weón, va a la raja, cacón. Qué bacán. Va a quedar morta el video, morta, morta. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo está, hermano? Bien y poco, ¿no? Bien, pues, weón. ¿Cómo estáis preocupado? Pensé que iba a llegar. Me costó caleta llegar, pero... Sí, vas a cacau, weón. Tuve que tomar dos micros y una lancha. Ya, Ray. Ah, pero oye, nos comunicamos. Ahora llegó un corista, que vamos a probar a un corista, usted sabe. Ojalá al Leo le guste la mezcla que me gusta hacer a mí y resulte todo bien. Nos vemos, Ray. Chau, chau. Vale. Chau. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué pasa, Farito? Ah, estaba bien. ¿Estabas ahí, papi? Sí, estaba... Weón, está bien increíble. ¿Pasa, Mario? Permiso. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué bonito? ¿Tú bien? Mario. ¿Cómo te pides? Vente. ¿Pasa, nomás? ¿Te habilitas este estudio? ¿Este es tu estudio? ¿Esto es? ¿Esto es? No, papito, empezamos mal. ¿Qué estudio trabajaste tú? No, home studio igual, pero yo me dije que me podía ir a la sala de estudio de Jimena y me imaginaba así como... Sí, no, es que... Y estar sentado en ser de güey. Sí, no, sí, eso es. No, pero está sinérico. Sí, es un güey pacífico. O sea, es que un locuro pienso. ¿Este es el último acolchado que hay? ¡Ah, güey! Como todo joven, quizás, se fijó en un estudio pensando que Jimena iba a tener un terrible estudio. Y no es así. Todos mis, humildemente lo digo, mis éxitos, los he sacado de un estudio así. Traje un disco duro, tengo unos beats para que escase. ¿Ya? Y traje... Ahora lo requiste en disco duro. Lo que pasa es que yo igual cuando toco de repente, cuando voy a como beneficio o cosas así, igual tiro como el tema de tuyo y el Madre Mía, ¿cachai? ¿Ya? ¿El Madre Mía? ¿No? ¿Qué más canta el Madre Mía? ¿Qué más canta el Madre Mía? ¿Y ahí también el Madre Mía? No, o sea, como los coros tengo como adaptado en algunas partes, ¿cachai? ¡Ah, buena! No es fácil encontrar, porque voces, miles, artistas, pocos. Ahí está, ¿cachai? ¿Y de dónde sacaste este? Estaba en internet. Como puse instrumental y estaba... O sea, que me andáis pirateando. ¿Puedes manejar con él? ¿Qué onda, perrito? Este huevo. Yo soy súper relajado, pero a la hora de trabajar, trabajamos. No sé, algo me contó Moreno, pero igual Moreno... Pero bueno, todo relaja, yo no soy un buen pesado, ni mucho menos en ese sentido, solamente que soy exigente, que es diferente, ¿cachai? Bueno, igualmente, no sé si me ha enojado, no sé qué onda, pero ojalá le haya caído bien. Ojalá que no sea una de tus... De mis payasadas. Tanto que has hecho por mí, cuando niño no comprendí... A mi creación no me voy a equivocar con mi creación, pues es algo que tiene el hombre, ¿eh? He tenido tu calor... Eso que está fánico. Eso que está fánico. No me gusta. No me gusta. ¿Y ancho el rato o no? Ya, buena intro. No, así sabe, papi. Está bien. Canta capela algo. It's a party, ven a la fiesta, a beat house part, la fiesta del barrio. Eso es lo mío. No, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Tenís suadela o no? Mira, ¿cómo llaman a Blani? Oye. ¿Te rin? Ah. Estaba pensando en lo que estábamos trabajando ayer, ¿te acordáis? ¿Te acordáis ese pedacito que escribí ayer? ¿Ese quién es, eh? Rodrigo. Rodrigo. D.W. D.W. Es más arriba, así, vos. ¿Lo grabáis? Pruémoslo. Yo soñé que tiene el sabor y tú me tienes a mí. ¡Esa! Bien, bueno, ¿no? Bien, bueno, ¿no? Buenísimo. Eh, ¿escuchámosla? Hola. I got the rhythm in the beat. And you, you get me. Y yo soy lo que tiene el sabor y tú me tienes a mí. ¡Esa! Bueno, 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 eso salió, ¿no? ¿O es muy Emanuel? Me voy a decir que me sorprendiste, man. Oye, Ramírez, ¿está bien? Oye, bien, Ramírez, man. No, no, no. Está roja canto, miren. Es una filete. Vamos a un concierto. ¿Te ha traído o no? ¿Te ha traído? ¿Todo a prenderme todas las temas, sí? Sí, lo vamos a probar en vivo. Porque ahí se ven los gallos. Yo te voy a pasar el material, te voy a hacer llegar todo. Chucha, te voy a hacer llegar todo, así que probemos y, pues. Es como pasar de jugar en la cancha de tierra al estadio de Barcelona, así lleno. Me siento con Alexis Sánchez. Bienvenido a Cabro, se dice nomás. Bienvenido, hermano. Hasta el momento. Se le va a operar. Ojo que no es menor ese show. Hagámonos ahí tú con él. Hagámonos. Pero hoy día o mañana? Para que lo organizes. Organízate tú. Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende. Los Méndez. ¿Aló? Ah, Moreno. Ya, bacán. Traje a mi amiga Camila, que la conocí por Facebook. Una vez se lo comenté a Leo, le mostré la foto y lo noté un poquito interesado, entonces lo quería sorprender. Yo entendí que iba a llegar Moreno y unos amigos. Lo que me molestó a mí, que llegaran las niñas nuevas. Y no era una, eran tres. Unos níquiles. No me dejó en medio de este auto. Unos níquiles. Yo sé que... Yo sé que... Sí, que te quería a lo que no se le han hecho, ¿cierto? Yo me molesté con los chiquillos. Yo, porque no tienen ni un amigo, creo. Si hay alguien más gente. Papá trabaja duro, entrezao. Y esos son los amigos que traen a amigas. Y nuevas. Y bonitas. Por acá, por acá. No anda nada de mal la señorita Camila. No lo voy a agradecer, perrito de verdad. Chiquillo, te... Es mi... Mi chalé. Cuando llegaron las niñas, mi papá hoy día yo lo vi coqueto y todo, pero se comportó como un cabro chico. Tienes 36 años y hoy día había un niño de 10 años, 14 años. ¿Qué hicieron? No, 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 no. Moreno, ya, sí. Siempre quiero hacer el bien y al final parece que salgo para atrás. Ah, amiga del barrio A que te llamo. Moreno me las vaya a pagar. Yo sé que puedo ser celosa, pero me las vaya a pagar. ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? A ver, pásame tus manos. Pásame la tuya. Relájate. No, mira, mira, es que tenéis que ver que igual es Leo, un papá joven, ¿cachai? Y la hija no representa la edad que tiene. ¿Cuánto lo tiene? Se pone celosa. A ver si cuando yo llegué pensé que era con Lola. ¿Papá? ¿Te puedo acompañar aquí el día de Pacho a Comprar? No, querí estar aquí ya. Ojo, que usted ha empezado diciendo que estaba fome el día domingo. Sí, sí, pero tampoco me lo esperé así. ¿Qué cosa es? Si tú dijiste el moreno, los chiquillos, por los que acostumbran venir para acá. Es que prefiero que te queden aquí. Es el tema que compartamos, hija. Esto es el ingrediente mágico. Hay que comprar más. Cuidado tú. Mi papá cuando toma, uff, es otro. Es Jack Sparrow. ¿Yo qué? ¿Segues cómo te pones, sí? No, papi, tranquilo. ¿Tú sabías ya? Él ahora no toma. Ha sido bien fuerte como persona para mantenerse bien alejado del alcohol. ¿Pero es que tómeme? No, sinceramente no. Tócalo, tócalo, tócalo. No, 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 no. No, 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 no. No me está olvidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el asallito, carnecita, picosagüe y más chelita. Bueno, ahí si se te ocurre algo y ahí lo ven con la yerno, pero sin pelearse porque vos tenés... Sí. Prepárate que tú vas a hacer el asado. No, estoy loca, no, yo no hago el asado. Ya quiero que usted tome, se me cure y se vuelva loca. No, no, no. A él le gustan las pechugas, no le gusta el tuto. Bueno, pero hay que tratar de comprar las costas variadas. Gracias, Pachito. Eh, ¿a qué supermercado fuiste? Acá, el líder. Ya, pero ¿todo bien? Lo que pasa es que vamos a pasar a comprar a la carnicería. Los invitados están... ¿Tienen hambre, perrito? Porfa, please, 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 póngale máquina. Tenemos que borrarlo, porque están todos con hambre, así que ya en la piscina hay torchos. Apagamos la luz, nos sacamos la ropita. ¿Te gusta la piscina? Ay, Diego, vamos a pasar ahora. Una много, no sé que voy a jurar. Ay, queot así que se ponen con hambre, así que puedes conseguir그렇 사람. Mirá, me apag logic. Taje, mirá, preguntá, por favor. Mira, Panchito, cómo están ellos aquí. Vamos a estar perdiendo. Uh... Oiga, ¿cuál es la cigüeja? ¿Me voy a tomar un jugo yo? ¿Puedo bajar las cosas? Mira, pañita. Rica, pues, hambre. Oye, el pan, el pan, el pan, el otro tiene más caliente que el jefe. Entre los chiquillos son malvados, me agarraron todo y me agarraron de sorpresa. Tuve que empezar a gritar, un celular, un celular. Es que la Beyoncé se la busca. Uno. Y a los cabros les gusta el huevo. El chiquureo nos dejan acercar a la nana a la piscina. Nosotros los mendes las tiramos dentro de la piscina. Se pasaron. Oiga, que son malos con mi nana, huevón, ¿qué onda? Vale, mamita. Yo al final de todo el día hoy día me enojé con el moreno. Ya, yo soy el juez. Ya, si pierdes el piquito. Ya, perdí, perdí, perdí. No, no, perdí, perdí. Perdí, 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 perdí. Yo me doy cuenta de todo. Y la pago, po. Ya. Te quiero cuando estás distante. Se la jugó a buscar. No estás ni preparado ni ya pensado en darle un piquito en ese momento en todo caso. No, no, no. Ya se nos fue un piquito. Sí, sí. Nos fue un piquito. Vamos bien, cabrón, vamos bien. ¡Jefi! ¡Jefi! ¿Qué pasó? No, si eso me dio hoy o pensaba que no estaba aquí. Dígale que busco él. Yo la caché, la caché en la cara. ¡Jefi! 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 ¿Ah? ¿Por qué te conociste? No sé, mamá. ¿Por qué? No, sí, es un juego. Mira, un juego es un juego, ¿cachai? Pero ya eso no es juego. Está diciendo como mi mujer, no soy mi mujer. No, pero sí. No, y ya no juego un juego. Pero tus amigos también. Relájese, nada, ¿vale? Pero yo, tú sabes que no me quiero enojar y cuando me enojo voy a poner los gritos y la guay. Hay gente, hay gente. Que no te complica, pero mira, ¿qué onda? Es obvio, porque me pongo en el lugar de las... Si un piquito y no hay nada malo. No ves más, no ves más. Si un piquito solamente y no hay nada malo. ¿No va a cambiar nuestra vida? No, po. ¡Oh! ¡Oh, chico! ¿Ah? Un caché, es que te... Pero no es culpa tuya, pero... No. Tenés que apurar esta mala. Hay que organizarse mejor para otra vez. Van a ser las seis de la tarde, brother. Cagaba hambre. Nosotros estuvimos comiendo un poquito escondido la hidración con mis hijos. Por obligación, porque ellos van primero. También hago el reto la gente, pero lo escuché. Obvio. Nosotros primero. La caridad empieza por casa. Pero después de haber pedido, vamos a ir llenando, ¿ya? No, hijo. A fingir. Tengo que asegurarme. A ver. Yo soy un hombre muy jugado en todo lo que hago, ¿eh? En el labor también. ¿Cuánto tiempo llevo ahí solo? Eh... Un año. Después, bueno, he tenido mi baile loco por ahí. Sí, lo he hecho yo. Sí, soy de carnífuezo. Papá tiene experiencia. Tú me ponías nerviosa. Creo que el que está nervioso aquí soy yo. Y yo también. Me quería lanzar y darle un beso, pero... Yo pensé que me podía ir para la cresta y voy bien encaminado, así que paciencia, hijos míos. ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Qué cosa? Bueno. ¿Vamos a salir entonces? ¿Cuándo? ¿En la semana? ¿Quién llama a quién? ¿Te gusta que te llame? Sí. Yo encantado. Pero hay que dejar bien claro, sí. Nos andamos buscando una relación. Esto es... Mambo. ¡Au! Tengo hartas ganas de hacer hartas cosas en estos momentos, así que me voy a ir porque no quiero meter las panas. Vamos para allá. Mi papá es coqueto. Mi papá es cabruchico. Estoy acostumbrada a cómo él actúa, pero no me gusta. Y él sabe cómo soy yo y a mí no me gusta cómo actúa. ¡Ay, me están llamando! ¿Qué será? No tiene nada de malo acerca de los chicos. Yo creo que por eso me mantengo tan joven. ¿Ale? Mañana a las 8 de la noche. ¿Quieres salir conmigo, sí o no? Yo digo un personaje. Ya, me voy para allá al tiro. ¡Ah! Hijo. ¿Cómo comer algo? Ya, chiquillos, vengan a aceptarse. Esto es mi chile. ¿Quiere que hay una panza? Y el pancho igual me dijo... ¿Cómo que ahora? Está temblando, está temblando. Está temblando. ¿Cómo está temblando el Leo? ¡Pero el Leo, el Leo! Tranquilo, 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 tranquilo todo. Yo le tengo pánico a los temblores. ¿Está temblando? No soy yo cuando tiembla. Ya, tranquilita, tranquilo. Tranquilo, tranquilo todo, tranquilo todo. Sigue temblando, hermano. Sí, si sé, ya tranquilo, tranquilo. ¿Pero la mujer me está tranquila? Hoy sí, güey, me dan pánico. Pero, güey, ya pasó. Güey, las líneas no funcionan. Ya, pero todo tranquilo. Si ya pasó, ya. No, es que nomás está lejos. Por esto se embereza. No, pero fue de acá, fue de acá, tranquilo, ¿no? Te voy a dejar lo más cerca de tu casa, güey, ya. Este temblor no me ayudó en nada. Tienes que ir tú, perrito, porque mira, a las nueve debo estar maquillado y listo para el problema. Ah, chucha, pero ya. Estoy cagado. Puta, zorro, yo sé que tenés un día con el culo. No, filo, ya. Pero es que igual no es... Sirvo. ¿Está bien, Panchito, no? Sí, todo bien. Chau, papita. Perdóname. ¿Cómo se sube la cama y te dejaré la puerta de la tienda? Cuídate. Ay, chau. Qué me han picado porque no me dio un beso y pedía. Pero no importa, compadre. Van a ver. Van a ver. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Yo creo que algo hay avanzado. ¡Hey! Voy a hacer una charla motivacional, digamos, a jóvenes que están en un punto en su vida donde o estudiar o no y si les dan una oportunidad, ¿qué hacer? Entonces, como para tal cual lo que es, motivarlo y contarle de mi experiencia. Para tratar de pasarla bien con los chiquillos y tampoco es una cuestión de que suene como un reto o que, puta, no en la calle, pues estudien, ¿no? Sino que esto es lo que es. Lo tomas o lo dejas. Aquí es. Perfecto. Ya llegamos entonces y ahora vamos a ver lo que nos espera. ¿Cómo estás, jefe? Bien, me gusta verte, parla. Me gusta. La Universidad de Corfo está ayudando a estos cabros para que empiecen a emprender, desarrollen habilidades, ¿ah? Él es el Pato Valle, director del siglo V. ¿Pato Valle? Por favor, es el padre. Muchas gracias por apoyarnos. No, no se puede. ¿Ah? Por supuesto. Vos sabéis que ven estos niños con mucha pareja, familia, papá, chingados, 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 que ganan un mensaje de esperanza y que se pueda. Hola. Eso es. ¿Cómo estás? Hola. ¿Tú eres ex-alumno? Sí, 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 ex-alumno. ¿Y hoy en día en qué estáis? Estoy trabajando en una esencia de publicidad. Qué bueno, buen ejemplo. Fui alumno de este colegio durante tres años. Tres años duros. Duros. Está bien, está bien. No podía ir a decir esa hueá acá. No se puede. Vamos, güey. A lo largo de este mes, yo fui papá. Es difícil vivir en La Pintana. Es desagradable cuando te dicen, erí de La Pintana, erí alguien marginal, eres una persona mala, eres una persona drogadicta, eres una persona ladrona. Es difícil, es difícil, complicado, pero está, siempre está, y depende de ustedes, de cada uno de nosotros, demostrar que no es así. Demostrar que nosotros somos una persona, primero, que somos personas. Segundo, que somos buenos estudiantes, y a la larga buenos trabajadores, cuesta. Pero como un eslogan, el que quiere realmente, el que lucha por eso, va a poder, y siempre va a poder. No hay excusas para no hacerlo. Aunque te digan una y otra vez, tú eres aquí, tú eres acá, por eso no puedes. Mándale a la chucha. En el rato que estaba sentado ahí, aprendí dos cosas. Que se puede, y ándate a la... Yo partí a los 10 años de edad, buscando una mejor vida a Suecia. Llegué allá, allá no bastó, o sea, no necesité decir nada, para que me golpearan, me mandaran al hospital en coma. Porque yo ya le entraba y era un cabeza negra, como se dice. Es como ustedes lo dicen, yo soy de la pintana, y de ahí ya no gasto, ¿cierto? Les voy a contar una pequeña historia. Yo trabajé limpiando baños. Estoy limpiando y yo tenía mi audícrono, tal. Inventando y haciendo dubideces para el que estaba al lado mío. Era un viejito. Le decían el tata. Y me decía, me movió la escalera, porque estaba arriba limpiando la ventana. Yo me saco lo que fue, ¿de qué? Huevón, podéis dejar de cantar limpia, limpia, si nos pagan para limpiar. Ya, le decía yo. Tata, ¿por qué es tan envidioso? Todo porque yo voy a ir a Viña del Mar y voy a ganar la gaviota. Fui a Viña del Mar. No me gané la gaviota, pero me llevo una tarcha. Me fue a felicitar y se le cayeron las lágrimas. Me dijo, lo hiciste, huevón. Te felicito, pero de corazón. Porque era la edad que él tenía, estaba limpiando, seguía en el aseo. Él quizás tenía otro sueño, pero no lo intentó quizás. No se las jugó. Yo me las voy a jugar a full. Hasta mi último respiro es lo que yo quiero hacer, chiquillo. Porque mi lema es, prefiero morir en el intento. Estas dos peces significan perro perseverante, suero huevón más porfiado que hay en esta tierra. Tomen como ejemplo, yo me da mucho orgullo que tú salgas de acá y vengas nuevamente. Tienes que ser él y si es que es posible ser mejor que él. Esa es la misión. Ser mejor que él, chiquillo. Ustedes tienen una misión más difícil que cualquiera. Chiquillo, un gusto de haber compartido un poquito de mi historia. Le agradezco el tiempo. Sigan adelante. Morir en el intento. No se olviden. Muchas gracias a todos ustedes. A ver, invitamos y que estén muy bien. Gracias por venir. Vamos, aquí va. Gracias. Vamos. Mi hijo terminó un cuarto medio en el 2008 aquí. Está estudiando en la universidad, ingeniería en administración de empresas. Lo que tú dijiste me cayó aquí adentro. Pero está orgullosa. Ves, y eso es lo que yo digo. Y las chiquillas saben que yo les hablo a ellos con el ejemplo que yo tengo. Escúchalo, no sabe nada cuando vemos que no... Ya, tía, pero ¿sabe qué? Usted tiene esas lágrimas que se dan de felicidad. Sí, pues, y las chiquillas me conocen. Oye, ¿quién me sacanapoto a mí? Pero sé que es de la cara. No, así con chantito. Venga, ahí sí. ¡Chao, chao, chao! Gracias, muchas gracias. ¡Suerte! ¡Qué amoroso! Yo me voy contento de esta charla motivacional. Me hizo bien a mí mismo también, la verdad. Me hizo viajar un poquito hacia atrás. A ver, revisé Monti, tiempo no quemó. Quería algo conmigo que no hayan un perro. Soy perro, muérdeme. No la di, no habí. ¿Pachito? Venía, venía, llegando el, esto se llama el traje, como que el auto se me acelera, y yo que vino para atrás, y yo una madera blanca, pero la cagó por un monazo. Puta, ya, yo voy a ir para allá con aceite. Ojalá que no se haya piteado el motor de esa hueá, porque ahí sí que no. Puta, la hueá, siempre pasa algo. Lo que pasa, perro, que quedó sin aceite la hammer de Mendes, güey. Acompaña, Rey. Te lo agradezco. Pero tú me dijiste que he hecho la mantención, entonces es raro, güey. Vamos, papito, papito, métale, chala. Ahí está, güey. ¿Qué te gusta, papá? Y aquí es lo que se ha tirado. ¿Qué es aceite, güey? Cagó el auto. Cagó, manchito. Y un aceite, güey. ¿Ese es del motor? Sí. Panchito, ¿y seguiste andando con el auto si lo viste? No, porque no tiene nada de estacionarte. Pero si, ¿qué importa, güey? Tú podías ir parado en la calle y seguiste con el humo, mira. Le dí mal tiro el agua que pasa. ¿Qué es lo que es? El filtro se desació. Pero dime el tiro en la posta. ¿Esa agua cagó todo o es solamente que hay que ponerlo? ¿Cómo es? Lo movimos al rescatar. ¿Sí? Al rescatar. O sea, es que te lo juro, esto es que me cago aquí mismo, güey. Compadre, yo no he hecho nada. No, me dijeron que tenían que roter las cosas acá. No, es que estaba con panas, güey. ¿En serio? Si ahora, mira, si están llamando a la coper es porque van a traer un filtro nuevo, ¿cachai? Ahí tenía el dinero. Mira, están parados, no están haciendo nada. No me ayudan. Me decían que me vienen a echar, güey. Están dando pedaje. Este chocureo, güey, pago 1.200 pesos todos los días. Entraba y salía. Saquen la matemática cuánto es. Ya, anda con él, perrito. Anda en la mano. Ya. ¿Qué pasó? Van a sacar. ¿Qué es el DJ Fernández? 20. Pura desgracia nomás. Todo el día mal, güey. Todo el día mal. ¿Qué? Hola, por la situación académica y de conducta de Leo, necesito una reunión con usted. Profesor jefe de Leo, Roberto. ¿Aló? Leo. ¿Ah? Mira, mi día ha sido una catástrofe, güey. ¿Ah? Y ahora, como la guinda de la torta, tu profesor Roberto mandó un mail que quiere urgente hablar conmigo acerca de tu conducta. Acerca de cómo va y... ¿Qué es el objetivo sobre mí? Cállate cuando yo esté hablando, güey. Yo hablo primero. Ya, güey. Va Panchito, va con otra van, porque el auto... Digamos que en este momento no se puede usar la güeya, el del Hammer. Ya. Y nos vemos en la casa. Ya. Ya, chaval. ¿Vos? Permiso. ¿Vos? 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 Ándate, guay, en serio, ándate. ¿Por qué te he dicho yo? Ándate. Yo, es que yo pasa que yo me comprometí con mi papá que quería ayudarle a ser responsable y todo. Y si él fallaba, yo también me iba a castigar. Y yo tomé, yo tomé esa responsabilidad. Y yo pensé que iba bien. Me mintió. Tiene muchas pruebas acumuladas que no las ha ido a hacer. Son notas muy mal. Me miento. Imagínate si no hubiera dolor ni sufrimiento. Imagínate si estuviera todo el mundo con alimento. Que estuviera viva mi familia que ya ha muerto. Me gustaría ver a Dios. Qué lindo, qué perfecto. Imagínate el mundo sin odio, sin violencia. Que la gente, inclusive yo, tenga más paciencia. Imagínate el mundo sin racismo, sin armas. Saber que después de esta vida te reencarnas. Muy bien, se trata de lo siguiente. Si en 15 segundos más no llega alguien a socorrerlos, a desear los filtros, los repuestos, yo lo tomo, lo cargo a abrir el vehículo y los traslado a un lugar seguro que sería Copés Piedra Roja o Copés de Costanera. ¿Sí? Está mal, que le puedo decir. Ya. ¿Estás bien o no? ¿Estás bien o no? Ah, ya, ¿qué? ¿Lo puedo escuchar, jefe? Se supone que sí. ¿Sabes por qué voy a morir? ¿Sí? Yo voy a parar de encima a la cara. En el pleco, jefe. ¿Se puede acuerden que voy a morir? ¡Ja, ta, 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 ta! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Estás bien o no? ¿Estás bien o no? ¡Ah! ¡Yes! ¡Oh, d'ailleurs, si tú te... ¡Ah! ¡Oh! Mucho más. ¿Te das muy fuerte? La pregunta hueona, pero... Oye, ando dejando unas cagadas. ¿Estamos? Vamos a verlo a la patada, vos. ¡Chile del Carajo! ¡Ah! ¡Qué bonito! Miren... ¿Ah? De eso salió... Para el chico dar una vuelta y con esa pata mejor. Y se la mandó conmigo, jefe. Muchas gracias. Muy agradecido. Vamos, Rey. ¡Ah! Salió. Mira, la vamos a hacer súper simple, y no vamos a arreglar, porque he tenido un día terrible largo, y lo he tenido malo, guau. Entonces quiero saber que mi gai, qué guay, hiciste, y dime el tiro. Todo lo que sepáis, y yo, claro. No quiero encontrarme con sorpresa en el colegio, guau. Así que dime el tiro, porque chucha, tengo que ir a una reunión esta extraordinaria. Es que, sinceramente, yo no sé, o sea... El míster se acercó a mí y me dijo que... Sobre la ropa, porque hacienda hoy día. Y que esto no era lo adecuado para ir al colegio. Que el polerón blanco, y esta. ¿Y por qué yo ahí ese fino adecuó? Porque no tengo otro, po. ¿Y por qué no me pidió entonces un...? La otra vez te pedí zapatillas, porque el Tyson me rompió la zapatilla negra, pero tú dijiste que tengo varias zapatillas, y después seguiste hablando de él. O sea, de otro tipo. Mira, si es por eso, solamente por eso... O sea, por lo que hablé con el míster, me habló de eso nomás, pero no sé de qué otra cosa hablarás. Guau, yo mañana voy a ir. Necesitaba a las 4 de la tarde. Si es por otra hueá, Leo, por cualquier otra hueá, si es eso, hasta incluso yo también me voy a echar la culpa, porque si es así, perfecto, no te pesqué. En el momento en que usted no tenía que haberte comprado las hueá. Hasta yo soy parte y me siento culpable en ese sentido. Si es solamente por esa hueá. Pero si el hueá me viene con más hueá, Leo, te voy a quitar todas las hueá, voy a quedar en pelota. Ahora a mí no me las voy a pedir más. Los Méndez. Los Méndez. Los Méndez. Qué alegría sentí al llegar a mi aeropuerto, a mi Chile, a ver mi gente. Sentir ese solcito que tanto he extrañado. Vengo con un plan que me produce un poco de miedo. Encontrar tranquilidad y paz para mis hijos. Quedarme para siempre aquí en Chile. A veces los problemas se sienten más pesados de lo que son. Si hay algo que me ha hecho llegar hasta aquí, es la perseverancia. Oye, mira lo que es, po. Voy al tiro, hija. Voy al tiro, al tiro, al tiro. Qué frustración, impotencia, siento al ver que puedo llegar a jóvenes que nunca he visto en mi vida. Ver que puedo sacarles una sonrisa, llamar su atención por un momento. Pero con mi propio hijo no logro hacerlo. Llevo a sentir que estoy fallando como papá. Yo nunca me daré por vencido por mi hijo. Solo que me gustaría que viera y sintiera el esfuerzo que hago por él. Porque él y sus hermanos son todo para mí. Y por qué lo voy a castigar. Y por qué lo voy a castigar. un maravilloso. Me voy a quitar todo, 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 todo lo que más le gusta, güeya. Y si es posible, lo interno, güeya. Un lugar donde lo haga nombre. Le enseñen la disciplina. ¡Ya! A partir de este momento te caete, así que sea tierra, de cabeza al suelo. ¡Tierra! ¡No, mis asciendos! ¡No, mis asciendos! ¡No, mis asciendos! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Papá, chavales! ¡Papá, chavales! ¡Oye, oye! ¡Tefi! Hija, Liz, ¿qué pasó? ¿Y te duele qué? Son las dos de mañana y ahí va Estefali. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué le pasó? ¿Alguien operaron? No tengo WhatsApp, no tengo nada, fue particular. Tengo que pagar todo por una frazada, por una aguja, por todo, como el sistema canceló. Vamos saliendo a Villarrica, sin manager, corista nuevo. Perrim, número uno, un cambio de ingeniero en sonido. Y al parecer no está la otra corista más que tendría que estar. Bueno, no, 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 no. Perro así, moreno es así. Ya, caberero, mentiro, en tu vida, hueón. No, 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 no. Me escuchando a fara, ¿qué, no? No, 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 no. ¡Ví, eh, eh, eh! ¡Ví, 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 eh, eh, eh! Me gustó. Me gustó, Blavín. Mira lo que te ocurre mal. ¡Qué hermoso! Los Méndez Los Méndez Los Méndez Los Méndez Los Méndez Los Ángeles Los Méndez Los Méndez Gracias.